¡Suscríbete al canal! 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 No hay rumor confirmado, está medio confirmado, ¿no? Está aquello, ¿sabes aquello que hacen ahí cuando la ven a Esteban? Vale. Aquello de que me han dicho que, pues me han dicho que. Vale, lo otro que está claro también, casi seguro, es que las bielas de Shimano seguirán siendo de aluminio. Shimano es bastante de aluminio. De hecho, yo escuché una vez que alguien dijo que Shimano las hacía de aluminio porque hacía las mejores bielas del mercado y no le hacía falta usar carbono para hacerlas. Eso es, eso es... Y yo estoy de acuerdo que para mí la mejor biela de todas es la biela dura. Si sigues un poquito, la tendencia de Shimano siempre es fiabilidad absoluta, cero ruidos, les cuesta mucho salir de sus estándares, por lo que seguiremos, creo, en biela de aluminio. Y el otro rumor confirmado, y esta se la soltamos a Jordan porque Jordan, yo aquí te lo voy a decir, y lo entiendo pero no entiendo, ¿vale? Es que Shimano va a abandonar el núcleo hiperglide y se va al sistema microspline de XTR... ¡Vamos, vamos, vamos! Te has quedado loquísimo, ¿eh? Te has quedado cataplume. ¿Qué opinas tú del hyperglide y del microspline? Porque no cabe, no hay espacio. ¿No hay espacio de qué? Físicamente ya no hay espacio para poner un piñón más. Y entonces tienes que cambiar el núcleo de la rueda. Tienes que cambiar el núcleo de la rueda y con eso ganas, aparte de que los dientes más pequeños, probablemente sean de 9 o de 10, en vez de 11. Claro, la idea es que ganes en rango. Los rumores no confirmados, ¿vale? Vayamos allá. Que seguramente sean falsos. ¿Va a ser inalámbrico? Yo creo que no. 100% que no. Yo creo que va a ser seminalámbrico. Es decir, las manetas van a ser inalámbricas, pero todo lo de atrás va a ir junto con cable. Vale, pero entonces no sé cómo vas a cargar el D2, por donde lo vas a cargar. El tema es que no se puede tirar más de la lengua, pero va a haber cablecitos. ¿Va a haber cablecitos? Cablecitos. Cablecitos pequeñitos. ¿Qué sabemos? Cablecitos pequeñitos, pero van a haber pilas de por el medio. Uf, entonces ahí ya tienes el mix de inalámbrico o no inalámbrico. Entonces va a haber un combo guapo para los pecanos. El peso seguramente sea algo menos. Será bastante menor, por ejemplo, esto, pam, camarita. Ya, pero bueno, después lo podré grabar yo. El Shimano 9000 pesaba 215,6 gramos y el 9100, el actual. Oh, fijaos. Uf, fijaos. Ciento noventa y seis con ocho. O sea, veinte gramos menos. Veinte gramos menos. ¿Y comparado con el RAM? Y si comparamos con el RED AXS, esto se va a la frioleta de doscientos setenta y cinco gramazos. Esa es un combo, ¿no? O sea, casi cien gramos más, ochenta gramos más que el Durace. Sin batería. Sin batería. Sin batería. Ojo piojo. O sea, hay igualdad de... Por eso cuando decíamos que es más ligero, RED o Durace, pues la verdad es que pesado es más ligero. Pero bueno, al final hay que pesar el grupo entero. ¿Será compatible con los grupos anteriores de Shimano? En este caso... Imposible. Imposible. Porque pasamos de 11 a 12 y todo lo anterior de Shimano, núcleos de ruedas, todo al carrer. No va a ser, como se dice en inglés, backwards compatible. Mierda para atrás. A la puta mierda. Vale. Siguiente pregunta. Estoy pensando en comprarme ahora una bici. ¿Me espero? ¿Me la compro con el Durace actual? ¿Qué hago? Yo, personalmente, si me tengo la bici ya, siempre digo lo mismo, me la compraría de RAM. ¿Por qué? Porque... Un año vista... Un año vista... No se va a evaluar tanto como el Shimano. Si en el momento de que salga el Shimano me flipa y el RED igual no me acaba de gustar... Vendo el grupo RED, vendo el RED y me compro el Shimano. Entonces, presumiblemente a valor futuro va a tener valor futuro un RED que un... Que un Shimano actual. Que un Durace actual. Y si vas a comprarte directamente, no vas al Durace, vas al Ultera. No sabes si va a salir en septiembre o va a salir en enero. En enero o en febrero. En enero o en febrero. O sea, lo de... En resumen, si estoy pensando en el TG2 te da igual. Y si estás pensando en el tope de gama de grupos, ahora mismo igual lo ideal sería irte a RAM, ¿vale? Y en septiembre, llegado de septiembre, si ves que te gusta mucho el Durace, entonces, pues te vendes el RAM y te compras el Durace. Y damos un upgrade. Vale. Tengo un cuadro 2020-21, voy con un Durace actual, pero luego es las ruedas. ¿Qué pasa con los núcleos? Si tenemos que cambiar, por ejemplo, un núcleo de red a un XDR a un Shimano, en principio tenemos problemas si queremos cambiar los núcleos. Yo creo que si es una rueda muy antigua, probablemente sí, tienes que cambiar la rueda. ¿Una rueda actual? Una rueda actual probablemente ya tengan el MicroSprime. O sea, yo creo que marcas potentes como puede ser MB, Zip, eh... Dime marcas. Lightweight, DT, todos estos tienen, seguro. Yo creo que conociendo a Shimano va a buscar un cassette más progresivo entre saltos, pero va a seguir manteniendo su 11. Mi sensación, no sé qué opinas. Yo creo que no. ¿No? Que va a bajar a... 9 no creo, pero 10 seguro. ¿Sí? Un diente. El tema es que... O sea, al final si pones un MicroSprime, pones 12 velocidades, lo que no puede ser. Bueno, si arriba será mucho menos escalonado... Claro, pero por ejemplo en un cassette de 30, en lugar de saltar de 3... Yo me la juego y te digo que va a ser un 10-32, el Durace. Un 10-32. Vale. Bueno, seguramente. A ver, ahora... De hecho, por ejemplo, una... Mira, me gusta eso que has dicho, porque por ejemplo con el 9000, el límite de cassette era 28. Con el 9100 pasamos a 30. Tiene sentido en cada vez apurar platos un pelín más grandes y tirar a cassettes un pelín más tochos. Igual sí que podría ser un salto a 32. Lo que tiene lógica es irte a un 11 con 32 y un escalado que salta de 1, de 2 y de 3. Eso sí. Bueno, eso sí. Esto me gusta. Y yo, mi última, ya acabamos. A mí me encantaría que... Para mi gusto, el único problema que tiene el Durace di 2 es que la batería le dura mucho, ¿vale? Y entonces se te olvida cargarlo y un día sales y no tiene batería. Batería intercambiable, por favor. Y entonces, yo me gusta hacer que cada vez que cienes la bici, pite. Si no tiene batería, que haga... Que le queda poca batería, que haga... Y te suena un pito y que lo veas. Seguro que los japos... Nadie lo ha pensado. No, no, no. Paténtalo. Paténtalo. Gadget. Bueno, jodiendo, está el Deflight. Gadget. Ya, pero hay que mirarlo. Ya, pero hay que mirarlo. Pero yo creo, a ver, probablemente, si son listos, el Deflight te lo instalará en la batería o en el mando directamente y ya tendrás en el GPS. Porque ¿cuánta gente va sin GPS hoy en día? Esta semana no vamos a sortear nada. No, tío. Que viene Navidad igual. Viene Navidad, hay ratos llenos de regalos y nada. Bueno, chavales. Ambilia. Hasta el semana que viene. Espero que durmáis. Yo estoy ya hasta el septiembre que viene. Yo estoy ahorrando. Hasta el septiembre que viene no duermo pensando en el lugar. Yo estoy ahorrando. Pesarillas.